Alcoma no quiere que pase lo mismo que ha ocurrido con Carlos Ramírez de Arellano o con la calle La Legión, donde el anterior consejero Miguel Marín, el mismo que ahora califica las obras de Chapuza, hizo y deshizo a su antojo. Lo razonable antes de acometer una obra de esta envergadura es reunirse con comerciantes y vecinos de las zonas afectadas, porque ningún político, dice el representante de los comerciantes, tiene derecho a arruinar un negocio. Los políticos, los técnicos, tienen el derecho de hacer las obras que ellos estimen conveniente para el futuro de la ciudad, que no me cabe ni una duda, que lo harán todos con el mejor sentido y con la mejor preocupación, pero lo que entendemos es que no tiene derecho nadie a arruinar a un comercio, a una familia, a obligar a una empresa que se vaya al paro porque no venda, eso no tiene derecho nadie. Entonces yo creo que para evitar esas cosas, lo razonable es primero reunirse. Tras la reunión con los responsables de Fomento y Medio Ambiente, se ha acordado que solo se peatonalizará Héroes de España. Las calles Sancho Miñano y O'Donnell estarán abiertas al tráfico, pero con limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora. Las obras también se pararán para Navidad. Pero entendemos que O'Donnell y Sancho Miñano no es suficiente ahora mismo hacer la peatonada. Se va a hacer al mismo nivel la calzada, calle 30 que se llama, al mismo nivel, como se hizo García Cabrelle y Severo Ochoa, todas estas calles, y el día de mañana, pues dentro de cinco o seis años, pues si hay más turistas, si vienen más cruceros, si tenemos más peatones en la calle, si no hemos concienciado más los ciudadanos de pasear y venir al centro andando, bueno, pues no tendríamos inconveniente de hacer la peatonal cuando veamos esos puntos. Alcova cree que vista la actitud de los dos nuevos titulares de Fomento y Medio Ambiente, tanto Javier González como Manuel Ángel Quevedo han mostrado ser personas sensatas. No ha dado la sensación, tanto un consejero como otro, que son lo suficientemente sensato para valorar esta situación que estamos demandando los comerciantes, y yo creo que, bueno, que entiendo que no se trata de fastidiar a nadie, las cosas se hace con un buen fin, pero si no funciona, o al final, pues hay un descontento generalizado con los perjudicados, que son los que viven o trabajan ahí, pues yo creo que se puede dar marcha atrás. Por último, el presidente de ACOMI considera que para reducir el intenso tráfico del centro de la ciudad, lo ideal sería retirar los coches que permanecen todo el día aparcados en el centro. Por ello defiende unas 200 plazas de zona ciudad. Hay muchos coches que vienen a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde está cogiendo un sitio, ¿no? Entendemos que hay que poner unas 200 plazas de zona azul mínimo, 200 plazas serían suficientes, y con los aparcamientos de Islas Talleres y Cruz Roja, yo creo que con eso hay suficiente para una rotación de vehículos y que haya menos coches en el centro, ¿no?